En esto soy sincero, si te me dejo linkando vidrio, pues bienvenido, yo soy tu compañero. Este chamaquito es un ignorante, es como el maestro Rochi, pero el caparazón del chamaquito lo tiene alante. Ese chiste tuvo buenísimo, pero no me dio nota, yo lo sentí un ching flojísimo. Un ching flojísimo, no, no soy de ignorante, ignorante de tu que te pones los tenis tan allá alante. En esta vuelta, Marta, yo soy el mejor. ¿Tú quieres que yo te den nota? Te voy a dar nota, yo soy tu profesor. Mira como este flaco a ti te revienta, en feura 90, en freestyle 70. En 70, por lo menos voy a pasear. Y tú tienes un 55, o sea que pa' ningún lado va. Así que deja de rimar conmigo que tú estás atrasado, mi hermano. Te digo que tú pareces un aborto jalado. Bueno, yo paso porque yo soy el mejor. No tengo que estudiar, además tengo que llevarle un wiki al profesor. Uso esa me manda de una vez el número. Y tú pareces un aborto adentro del útero. Adentro del útero, manín, ¿y qué es lo que tú estás diciendo? Tú no eres profesor, dime, tú te estás contradiciendo. ¿Qué es lo que tú estás diciendo, manín? No te doy cariño, tú eres el profesor y te despidí en puerta violando niños. Violando niños, ok, en un 2x3. Adivinen qué fue, en el baño a este niño yo agarré y lo violé. Improvisando lo hacemos sencillo. Tú tienes la cara de desprodo y del tamaño del señor de los anillos. A todo, a este niño yo lo violé. Tú eres el profesor y en tu clase yo no la llegué a coger. Te digo por qué, la dirección contigo me burlé. El único profesor que iba para la dirección diga en Colalé. En Colalé, pero tú quieres que yo siga, siga, siga. Este es claro que te obliga porque yo soy maniga. Es verdad que en esto soy maniga. Yo soy el profesor Javier y aquí te presento a Londres y hormiga. A Londres y hormiga, ya no se va, siga. Yo sí soy el niga, bro. Oye, que es lo que te voy a matar. Tú eres bueno en chistes, pero tienes un chiste que practique en la pista detrás porque tú no le sabes entrar. Yo le cojo cualquier pista y a ti te falta la versatilidad. Yo sí tengo la flexibilidad. Mírame un chiste largo para que me pueda llegar. Lo que pasa es que yo estoy hablando muchas porquerías, porquerías. La seña que tú hiciste es este mismo al otro día. ¿Sabes lo que yo dije que estaba pasando? Porque yo estaba improvisando y si es una seña y no es... Estaba fallando. Estaba fallando. Si tú no agarras el catarro, ahorita me están internando. Yo le iba a pegar la frente y yo iba a salir llorando. Porque yo no cuerpo y yo duerme y yo te estoy desafiando. No, el otro día a ti yo te observé. Tú tenías gripe, adivinan qué, te voy a montar y a qué lo que. Tenía un catarro y una vez se lo trago de una vez. Y bebió agua y dijo, ya hoy mismo yo se me... Oye, oye que lo que mani, yo soy la planta. Arrimando tú no sales, rapeando soy la volanta. Yo sé que mamá te encanta, pero este tipo estás aqueroso. Que le mete sorbetes a la gente por la garganta. Sorbetes a la gente, oye, por la garganta. Yo te apuesto que estas rimas, manito, son tantas. Que tú no la aguantas, es verdad que tú no me allantas. Los granos están podridos, que le hicimos una hora santa. Una hora santa no, a la hora santa no le hacen podrido. A los podridos no le hacen hora santa, pero a ti yo te hago un lío. Arrimando soy una planta y estoy ready para el desafío. Ven acá, que esto es un pollito. ¿Por qué tú dices pío, pío? Pío, 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 porque yo meto mano. Me dicen pío, pío, no soy el pollo, que a mí siempre me comen los granos. Vaya ahí, sé que a ti yo te atropello. Tú si eres el pollito, entonces ven, pegate de ellos. Oye, y que ven, pegate de ellos. Pero de qué grano, yo soy bacano, rimando soy un detello. Este rapper yo lo atropello. ¿Eso es un escoba o un pelo de culo de camello? Un pelo de culo de camello, de camello. Yo no sé qué es eso, yo lo que sé es que para el monumento yo vine con ellos. Este cuando está cincando siempre se cansa. Y lo tiene tan chiquito que le dice a la novia, me acuerdo que usame que soy de Contanza. Soy de Contanza, porque hace frío, yo lo tengo chiquito, pero tengo esperanza. Pero a ti nadie te alcanza, tu huevo no se para y tu mujer tú le dices, párate que está mansa. Ok, mira como el flaco le mete. A ti no hay que se te pare, no tiene esperanza ni tampoco navarrete. Vaya ahí, chica, que tu letra yo ya no está. Esto es una huega, pero todo es una goma que mata. Ni esperanza ni navarrete, no puede con este. Entiende que yo voy rapidísimo con el corbete. Tú lo querés un soquete. Y tiene la disponibilidad sexual, más rota que el diente Bulling 47. Ok, de Bulling 47. Yo lo voy improvisando, mira como este flaco le mete. Y tú no puedes contra mí, no hablas de Bulling, que yo soy como Bulling idiota. ¿Por qué tú hablas de mí? Pues deja de hablar de mí. Entonces soy Sexy Vicini, en la cabina te metí, la punta de mi huevo y tú gritas de así, pío, pío. Y de tu nombre me reí. Este chamaquito es Sexy Vicini, tú no eres Sexy Vicini, tú eres la modelo que sale atrás, friando en mini. Es verdad que yo le meto. Tú ves que tú eres Sexy, porque tú eres feo, narizú también frío. Hay que tú desafinas, quién te cingas con su gran madrina, hablándome de sus chistes, creyendo que aquí no hay rima. Manin, lo que tú nunca te imaginas es que yo soy la tiba perreando, y tú eres el salvavidas que está en la piscina. Yo soy el salvavidas que estoy aquí en la piscina, pero como quieran esto, mira, mis rimas siempre son asesinas. Este es el salvavidas que siempre la combina, así que ten cuenta que por abajo viene la ñema submarina. Oye, de que la ñema submarina, eso no es una ballena. A mí no me hables de penes, genitales, ni de ñemas. Que como quiera a ti yo te lo voy a empujar con crema. Mira, te vine así en el monumento, tú das penas. Tú das penas, pero a mí tú nunca me detienes. Ni de penas que te hable. Ok, no te voy a hablar de lo que tú no tienes. Mira, la verdad, que tú no me conoces. Tampoco de vagina, porque tú nunca has tenido roces. No, ¿cómo que yo nunca he tenido roces? Tú has tenido pilas de roces con hombres, pero callado. Ya, loco, salte del closet. A mí no me hables de eso, que te voy a poner en pose. ¿Qué hora? Eso es las ocho, de cinco a las doce, hablamos. Ok, ok, yo estoy en el closet. En el closet yo tengo una copeta que está loca por salir del closet. Es una doce, es verdad que todo el mundo la conoce. Déjeme te un dedo cuando va a la baile, una vez hace cuatro voces. Oye, este tipo un sicario, va a romper el ovario, doce se llama Gustavo, el que tú tienes en el armario. En el armario, pero incluyendo que lo vas. Y tú eres tan flaco que dispara una doce y te mueres, te caes para atrás. No suéltame, manda, que esto es eso. Esta novia disparada y se rompió la muñeca, disparó con el retroceso. Oye, tú disparas como un tirapiedra y te va volando. La piedra se te agarra de la mano y tú sales girando. Así dando pilas de vuelta, el monumento chocando, y la gente diablo, ese espíritu, y tú el mundazo saludando. Ok, pero lo que le pasó ahorita. ¿Tú sabes lo que le pasó a este? Que un día fue que se iba patando un motorista, e iba pasando un motorista, y adivina qué pasó con este. Cayó preso porque llegó una pista de morir.